A ver, mentira. Corina, estoy por ti. Es que claro, la mentir es odiante. Yo pienso que estás más pro-Yuliana, ¿eh? Escúchame, yo creo que voy a echar una cabezada, ¿eh? En plan, la cabezada del siglo IV, ¿eh? ¿Por qué? En mi casa. Bueno, porque me encuentro ahora mismo que se me cierran los ojos y el culo. Y parte del culo. Ah, no, eso son ganas, eso son ganas de... Bueno, no. ¿Quién más de cagar? ¿De echar un buen truño? Yo qué sé, pero estoy ahora mismo destrozado. Son las pastillas, Isidoro, son las pastillas. ¿Puedes llamarme al garaje central, porfa? Sí, claro, claro, vamos, vamos. O sea, vale, es que se me cierran los ojos, ¿eh? No, hermano. Es el puto café, ¿eh? No, no, no me están dando ganas de cagar, es la puta cafeína. O sea, son ganas de cagar por el café. Claro. Bueno, puede ser, puede ser que sí. Ya. Estaba visto. ¡Ay, May! O sea, a lo mejor me despierto después, ¿vale? O si no, ya me tola noche dormido, ¿ok? Pero, como tú quieras. Pero, como cualquier cosa nos llamas. Venga, anda, cuidarse. Adiós, que vaya bien. Dios, chavales, lo siento por dejar el capítulo aquí, ¿eh? Pero te juro que mi cuerpo se está apagando, en plan de que me duela hasta el pecho, tío. No sé si será la cafeína de que al tomarme tres, cuatro cafés por día, como que ya no sé vivir sin ello, ¿eh? Dios de mi vida, hermano. Estoy ahora mismo putamente destrozado, ¿eh? Estoy destrozado, ¿eh, gente? Pero vamos a descansar. Mira, yo del tiro me voy a la cama y voy a dormir, chavales. Sinceramente te lo digo. Me voy a apagar el ordenador, me voy a la cama y ya mimi. Así que, amigos, muchísimas gracias por todo. Bueno, 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 bueno.